Hola a todas, bienvenidas al canal. Yo soy Susy, por si no me conocen, y el video de hoy es un Arréglate conmigo, como ya vieron por el título, así que este va a ser un video largo y vamos a platicar sobre cosas que han pasado últimamente y todo ese rollo. Así que tráiganse una botana si no se están arreglando o les recomiendo que lo vean mientras se arreglan, porque yo en lo personal eso es lo que hago, me encanta ver este tipo de videos mientras me arreglo, porque no sé, hace que el tiempo se me vaya más rápido y hasta me pongo a hablar con la pantalla, no sé si sea la única, alguien dígame si no soy la única y si ustedes también lo hacen, por favor. Este video será domingo 4 de septiembre y ese día es mi cumpleaños, así que feliz cumpleaños a mí. Darles de una forma rápida los proyectos que voy a estar utilizando, no como que a tanto detalle, pero bueno, la gran mayoría de estos son mis productos favoritos. Ya estoy usando una CC Cream de Flor Mar, esta es, dice Magical Color Effect Color Correcting Cream y es en el tono 002 y bueno, como pueden ver es, pues es verde. Y déjenme poner un espejito aquí para poder verme, no estar condenacidas y déjenles cuento que esta CC Cream ya tengo con ella un año y me encanta, de verdad que es buenaza. Esto no es, o sea, no es como una base de cobertura completa, porque como bien dice su nombre, es como para corregir el color, que en este caso son las mil y un rojeces que yo tengo en mi rostro. Voy a ponerme esta sombra en mousse de Mary Kay que me súper encanta, esta también la compré hace un año y esta es en el tono Tiki Hot, de verdad que esto es un mousse, es como una gelatinita así bien rara, pero me gusta muchísimo porque es bien, bien fácil usarla, se difumina bien bonito y puedes ir construyendo el color, que eso es algo que a mí me gusta mucho. Y bueno, no voy a usar ningún otro, pero voy a hacer la parte de esta, porque... En realidad me estoy arreglando para ir a cenar más al rato, pero pues no voy a traer como el maquillaje toda la noche, ni mucho menos, nada más es como para un ratito. También quiero contarles que, bueno, si ustedes me siguen en Instagram o en Snapchat, pues ustedes ya vieron que fui al DF hace unos días y bueno, les pregunté que qué productos me recomendaban ustedes, de ahí, como para comprarlos ahí en la zona centro, porque ya saben que ahí siempre es como, pues está todo junto, está en la zona y tienen mucha más variedad que acá en Guadalajara y a mucho mejores precios usualmente, son 2, 3 pesos de diferencia, pero cuando compras muchas cosas, pues la verdad es que sí hace la diferencia. Y la cosa es que al final ya ni alcancé a ir a comprar nada, o sea, absolutamente nada. Y pues yo iba más como en plan familiar, no iba en onda de vacaciones, de ir a turistear ni nada. El único día que estuve en el Zócalo fue ese día que les posté la foto y ya después ya no tuve chance de ir, porque pues tuve reuniones familiares y la manga y shalá shalá y pues ya no pude. Inclusive tenía ganas como de decirle a mis amiguitas de aquí de YouTube, que son Julia, Selene, Karel, Elisa, no sé si andan en el DF, pero bueno, a todas estas chicas del DF me quedaron muchas ganas de decirles de oiga, vamos por un cafecito o vamos al centro de compras o vámonos a rezar un rosario, yo qué sé, lo que quieran. Bueno, yo no soy católica, entonces yo no había rezado un rosario, pero... Yo ni siquiera les dije nada, porque no sabía si iba a tener el tiempo de salir con ellas y pues, no sé, como que andar alborotando a la gente para que al final no, que igual ellas podrían haber salido sin mí, obviamente, pero no sé, no quería como planear algo y al final que no se hiciera, entonces pues ya ni les dije nada, así que chicas, si están viendo esto, una disculpa, pero de verdad no tuve tiempo de salir a bobear como a mí me hubiera gustado, ni de ver a mis amiguitas, ni nada. Lo único que vi ahí en el Zócalo, ese día que posté las fotos, fue que ya andan decorando para lo del 16 de septiembre y todos esos rollos y no sé, a mí me encanta, me encanta el DF, que ahora es Ciudad de México, pero a mí no me importa, yo le voy a decir DF durante toda mi vida y pues sí, a mí me encanta, el DF tiene un millón de cosas que hacer, tiene un millón de museos, exposiciones, decoraciones, y la ciudad es tan gigante que, no sé, creo que no me alcanzaría la vida para verla completa, y ya sé que el ritmo de vida es muy diferente cuando vas como a turistear unos días, a cuando estás viviendo ahí todos los días, pero cuando estuve viviendo ahí el verano pasado me gustó muchísimo, me encantó de verdad, y yo me la viví en el Zócalo, no sé, y siempre encontraba algo nuevo que ver, lugares nuevos a donde ir, tal vez no a las mejores zonas, pero afortunadamente a mí no me pasó nada, ningún evento trágico, pero bueno, disfruté mucho, y ya también conozco, conozco ahí bastante bien creo que el centro, al menos las, como el perímetro más cercano a la catedral, pues al Zócalo, y también usualmente yo caminaba, y esta vez también lo hice, me fui caminando hasta Reforma y Revolución, no sé, o sea, me fui como al Monumento a la Revolución, y luego hasta las Alas del Ángel, y luego me regresé, y bueno, todo eso yo siempre lo camino. Lo que voy a ponerme en los ojos es este pigmento de Heika Organics, esta dice que es una sombra de ojos mineral, es esta, en el número 23, no tienen nombre ni nada, es como enumerada, y esta, esta sombrita es mi pigmento favorito, así, de todos, absolutamente todos los que tengo, es mi súper, hiper, mega favorito, yo lo amo con todo mi ser, este yo lo compré en Iserana, y recuerdo perfectamente que me costó 7 pesos, y había muchísimos colores ahí, pero yo solo compré este porque pues no sabía si iba a salir, no sabía si iba a salir bueno o no, y nunca había visto que alguien hablara sobre estas sombras o pigmentos, que hasta la fecha nadie ha hablado sobre ellos, pero de verdad que salió buenísimo, el color es precioso, es como, no sé, yo digo que es como duocromo, igual, alguien me contradice, pero es como metálico, duocromo, no sé, es una cosa bien, bien padre, y la verdad, yo tenía toda la intención del mundo de volver a Iserana o alguna tienda de ahí del centro, para buscar más de estos pigmentos, porque aquí en Guadalajara no he encontrado, de verdad que no he encontrado ninguna tienda, ya saben que yo recorro Javier Mina así como de pe a pa, pero en ninguna tienda los tienen, y no sé por qué, y de verdad que no los he visto, no los he visto en ningún lado, y luego ya también, ya hasta mandé un mensaje a la página de Facebook, de Heika Organics, y me mandaron por un tubo, me ignoraron, y en realidad su página no la actualizan desde abril, así que la han de tener bien olvidada, y ya también creo que mandé un correo, y nadie me respondió, y tampoco tienen un número al cual pueda llamar, como para preguntarles de alguna sucursal, donde venden estos pigmentos, que de verdad lo amo, si ustedes han visto estos pigmentos, en alguna tiendita de aquí de Guadalajara, por favor díganme dónde, o si saben de alguna chica que los venda, inclusive estoy dispuesta a pagar el envío, porque de verdad me gustan un montón, son bien bonitos, lo único malo eso sí, es el empaque, porque chequen, lo abro, y hace como desastre un poco, porque es un aplicador así como de brillo labial, entonces, como que no es lo mejor del mundo, este es el lado con el pigmento ya húmedo, y este es el lado con el pigmento ya seco, para que puedan ver, es bien bonito, y otra cosa que les quería contar, es que me contactó una compañía, no voy a decir nombres, pero bueno, el punto es que me contactó una compañía mexicana, para hacer reseña de sus productos, y me mandan un mensajito, ahí diciendo de, hola, este, nos gustaría saber si te interesa probar nuestros nuevos productos, bla, 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 somos una marca 100% mexicana, así, o sea, hecho en México, hecho por mexicanos, somos una marca pequeñita, bla, bla, estamos en esta parte del país, bla, bla, entonces nos gustaría mandarte algunas cositas, y que las probaras, bla, bla, ¿no? Y ahora les digo yo así, ay, sí, yo encantada de la vida, de verdad, este, o sea, yo me sentí así como de, wow, súper halagada, porque pues mi canal no es tan grande, pero que una compañía te contacte, y, pues quiera que tú pruebes sus productos, es algo muy bonito, pues no sé, no sé, yo me sentí así como súper halagada, así como de, oh, Dios mío, ¿no? Y bueno, el punto es que yo les dije que sí, que claro, yo encantada de la vida, y ya cuando me respondieron, me dijeron, o sea, me mandaron un correo, no, primero me dijeron, o sea, primero yo les dije que sí, ¿no? Y ya luego me dicen de, oye, este, mándanos un, los links de tus videos, donde, este, nos hayas mencionado, anteriormente, bla, 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 y pues, no sé, a mí eso se me hizo como raro, porque se supone, bueno, yo creo, que si una marca te contacta, es posible que ya hayan visto el contenido de tu canal, a lo mejor, o de tu Instagram, o de alguna red social, pero, bueno, al parecer ellos no, y bueno, y pues ya yo les mandé los links, y ya cuando me respondieron, me dijeron de, ok, perfectísimo, entonces, checa, esto es lo que vamos a hacer, te vamos a mandar, por ejemplo, 10 productos, y, son 10 productos diferentes, entonces, primero vas a hacer un video de este producto, luego vas a hacer otro video de este producto, luego otro de este producto, y así, querían que hiciera un video de cada uno de los productos que me iban a mandar, y también me pidieron que, o sea, que si, que cuando me mandaran los productos, que yo no dijera que ellos me los mandaron, que más bien que yo dijera que yo los compré, y, también me pidieron que, pues, obviamente que compartiera los videos, una vez que ya los hubiera hecho, que los compartiera en todas mis redes sociales, que no dijera que me regalaran los productos, como les digo, y también me pidieron que, pues, dijera cosas buenas, porque la idea es que, como son una marca mexicana, que es pequeñita, pues, que ellos quieren crecer, y bla, bla, y, pues, yo les dije que no, yo les respondí a su correo, les respondí muy amablemente, y les dije que, yo estaría encantada, de probar los productos, pero, que, número uno, yo siempre iba a ser 100% honesta, con, las personas que ven mi canal, o en mi blog, o lo que sea, y por lo tanto, yo, obviamente, les voy a decir, si una marca me mandó los productos, o, también, si me pusieron condiciones, a mandarme los productos, eso también se los diré, yo a ustedes, si se llegue a dar el caso, y, también, les dije, que, el hacer un video de un producto, o no, queda, a mi discreción, o sea, es, mi decisión, si yo quiero hacer un video, o no, y, bueno, no me hubiera molestado, la verdad, si me dijeran de, oye, podrías hacer una reseña de nuestros productos, porque, bueno, ok, me lo están mandando, y me están pidiendo una reseña, sin ninguna otra condición, es decir, que yo puedo expresar, si me gustaron los productos, si no, si me dan igual, lo que sea, pues está bien, yo lo hubiera aceptado, pero me pidieron, que hiciera un video, de cada uno de los productos, y, pues, que dijera cosas, solo cosas buenas, y que, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo les dije eso, de, que si me lo mandan, yo voy a ser 100% honesta con ustedes, que el hacer un video o no, queda, a mi discreción, que yo voy a manifestar mi opinión, 100% honesta, siempre, y bueno, yo les dije todo eso, y que si ellos estaban de acuerdo con eso, que entonces, yo encantada de la vida, de recibir sus productos, y bueno, ya si logran, pues, tener un buen desempeño, por así decirlo, pues, entonces hablaría de ellos en algún video, pero pues ya no me respondieron, y bueno, pues ya hasta ahí quedó, no les voy a decir que marca fue, porque tampoco, quiero, pues, no sé, como que digan, ah, esta marca, no sé qué, entonces, no creo que la conozcan, porque les digo, es una marca muy pequeña, o a lo mejor sí, no sé, pero, no voy a decir el nombre de la marca, solo quería como contarles esa experiencia, y continuando con el maquillaje, voy a tomar mi chocolate bar de Too Faced, y voy a usar la sombra rosita que está ahí, y la voy a usar en mi cuenca, con una brocha para difuminar, no quedé como muy contenta, con toda la situación con esa compañía, porque ellos tampoco fueron, pues las personas más amables del mundo, yo era muy propia, como de, ah, buenos días, buenas tardes, este, soy fulanita y tal, no sé qué, y luego de, ah, me parece correcto, no sé qué, bueno, no sé, en general, yo era como más formal, y ellos eran, o bueno, la persona que me escribía el correo, era más de, hola, sí, mira, esto es lo que te proponemos, y así como, al tiro, ¿no? o sea, como muy directa, y está bien, no sé, a lo mejor será que yo no estoy acostumbrada, quién sabe, pero, pues sí, no sé, y la verdad, yo asumo que no soy la única youtuber, a la que le han dicho eso, o cualquier chica a la que le hayan mandado sus productos, o sea, si le dijeron a alguien más, o sea, si me dijeron a mí, obviamente le han dicho a alguien más, y por lo tanto, yo asumo que si veo algún video, o leo alguna reseña, de alguna chica usando esa marca, pues, no sé, como que yo sí puedo llegar a pensar, que le dijeron lo mismo que a mí, y aceptó esas condiciones, y puede que yo piense que entonces, esa chica o persona ya no es tan honesta, no sé, ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿debió haber aceptado o no? También quiero decirles que, bueno, así como agradecerles, pues como el buen recibimiento que ha tenido el video de mi acné, muchas de ustedes compartieron, pues su experiencia con el acné, o inclusive, como que la experiencia de alguien más, pero que ustedes estuvieron conviviendo con esa persona, gracias por tomarse el tiempo de ver ese video, que fue larguísimo, gracias por tomarse el tiempo de comentar, y no solo en el video, sino también, las personas que me mandaron mensajes, hubo una chica que me dijo por mensaje directo en Twitter, y también otra que me dijo en Instagram, que le gustó muchísimo ese video, también en Snapchat me lo dijeron, y no sé, se siente muy bonito ver que, pues sí, que no soy la única, que no somos las únicas, que somos muchas las que pasamos por eso, y bueno, no solo mujeres, también hombres pasan por eso, obviamente, y no sé, es muy lindo ver el como apoyo que hay, de una chica a otra, en esa situación, y es, no sé, se sentí muy muy bonito, de verdad, es de las cosas más bonitas, que he sentido aquí en el canal, cuando he subido un video, es bien lindo, y espero siga así, la situación, en un futuro, y pues sí, no sé, fue muy bonito, así que muchas gracias, y también gracias a todos los que se están uniendo a este canal, y si me siguen en Instagram, sabrán que yo siempre hago pancho con Sally Beauty, porque me hace pasar muchos corajes, de verdad, es que, honestamente, creo que el servicio, la atención al cliente, no es la mejor, al menos en la sucursal a la que yo iba, no es la mejor, y siempre me pasan cosas como, que no me respetaron una vez, una promoción, y pasó como un mes, para que me hicieran caso, tuve que ir a otra sucursal, porque en la sucursal donde pasó eso, me mandaron por un tubo, bien lejos, busqué un número de teléfono, no me hicieron caso, les mandé mensaje por Twitter, les mandé mensaje por Instagram, les mandé mensaje por Facebook, y siempre era como que me mandaban por un tubo, y tuve que ir a otra sucursal, para que me hicieran caso, sobre lo de que no me respetaron una promoción, y al final, me hicieron caso, para las cejas voy a usar este kit, de Styly Style, que se llama Brow Express, este es en el tono medium, light medium, entonces voy a usar ese, este me gusta muchísimo, les digo que esta es una marca, que me gusta bastante, tiene varios productos que me agradan, si no lo conocen, Sally ya tiene una tarjetita, que sirve de tarjeta de puntos, o sea, te da una tarjetita, y tu compras, y cada 10 pesos, es un punto, entonces, antes del 30, esos puntos son válidos, durante un año, y caducan el 30 de septiembre, de cada año, perdón, no me estoy sacando las bocas, es el polvo, entonces, lo que me molesta, de ese sistema, es que, o sea, por ejemplo, un gloss, chiquito de Sally, o una, una sombrita, una sombrita de Bitsy, sale en, que era, creo que en 680 puntos, o sea, una sombrita de Bitsy, que cuesta 39 pesos, te sale en 680 puntos, que eso, equivale, a 6800 pesos, o sea, se dan cuenta, se dan cuenta, que hay que gastar 6800 pesos, para tener, un beneficio, de 39 pesos, o sea, es una cosa ridícula, es ridículo, de verdad, eso, y luego, lo peor, es que, yo ya pregunté, y, es que si, yo les dije de, oigan, y si tenemos, por ejemplo, 670 puntos, podemos, completar, no sé, o sea, los puntos, de, de eso, para comprar la sombra de Bitsy, o sea, 670 puntos, y tú das 10 pesos, y ya tienes la sombra, o algo así, y me dijeron que no, que no se podía eso, de estar completando cantidades, que tenía que ser, la cantidad exacta, de puntos, para poder comprar algo, y si te sobran, dos, tres puntos, pues ya, o sea, pelas, o sea, ya no hay de otra, y no sé, a mí eso de verdad, sí se me hizo como mala pata, porque pues, o sea, estás invirtiendo tu dinero, en esa tienda, como para que si te sobran, unos puntitos, no, pues no puedas gastarlos, o no puedas, usarlos, aunque sea un poquito, y completar, para otro producto, se me hace muy mala onda, y, yo preferiría, que lo tomaran como peso, ahorita estoy como, enfadada con Sally, y díganme ustedes, qué opinan sobre, el sistema de puntos, si piensan que es justo, si así como yo, preferirían lo de los pesos, aunque fuera en menor cantidad, mi amiguita, Pauz, Pauz, es que no, no, ni siquiera sé si se, de verdad se llama Pauz, pero bueno, ella, eh, tiene una tienda en Instagram, donde ella vendía, los pigmentos, de Shear Cosmetics, que es una marca independiente, de Estados Unidos, es vegana, eh, libre de cualidad animal, y la manga, pero bueno, dejó de venderlos, y ahorita ella, me contó, que junto con una amiga, eh, sacaron una línea, una marca, como se llamarle, de productos, naturales, que son como, eh, creo que es, uno es como, una perfumito, o brisa de algo, no recuerdo bien, otro es un aceitito, para las pestañas, tienen también, un bálsamo de labios, algo para el cuidado, de la barba, y así, tienen varias curiosidades, que me llaman, muchísimo la, la atención, no recuerdo el nombre, creo que se llama, P. Apothecary, o algo así, igual, chequen mi Instagram, porque seguramente, yo, ya habré, reposteado, alguna de sus imágenes, espero pronto probar, sus productos, yo creo que voy a hacer, mi pedido, para poder sacarla, en la sección de, a la mexicana, la primerísima y original, a la mexicana, pues si, yo ya estoy lista, para mi, ida a cenar, como les digo, y, una disculpa, si este video, les pareció que duró muchísimo, pero bueno, si, si duró muchísimo, eh, espero que les haya gustado, mucho este video, les digo, a mi me encanta, me encanta ver, estos videos, cuando yo me estoy arreglando, hace que el tiempo, se me pase más rápido, también me inspira, a hacer maquillajes diferentes, y, también me gusta, como yo, estar respondiendo, a, pues a lo que las youtubers, dicen, no, no sé si soy la única, que hace eso, pero pues sí, igual ustedes, díganme su opinión, acá abajo, y, recuerden, si saben de algún lugar, aquí en Guadalajara, donde venden, estos pigmentos de Organic, si les gustó este video, por favor, denle manita arriba, y suscríbanse, si todavía no lo han, todavía no lo han hecho, para que, poco, poco, poquito, esta familia, vaya creciendo, como bien dice Juan Gabriel, y, sí, déjenme aquí, en los comentarios, qué les gustaría ver, en los próximos videos, espero, hacer más videos de maquillaje, porque siento que me he alejado, un poco de eso, y, pues sí, voy a retomarlo, y, y, estoy diciendo mucho, y, yo les recuerdo, mis redes sociales, por aquí, en algún lado, ya saben, síganme, en todos lados, soy, hey, sucibel, y yo estoy encantada, de responderles, todos sus comentarios, dudas, sugerencias, lo que sea, y ahora sí, ya me voy a callar, porque he hablado por siglos, así que, eso es todo por ahora, y nos vemos pronto.